saludos mi gente maravillosa de toda américa latina eeuu y el mundo gracias por el apoyo a este su canal informativo que dios llene a cada uno de ustedes de muchas bendiciones estas son las últimas noticias el régimen chavista está acorralado por mar tierra y aire está siendo observado desde lo alto la fuerza aérea de eeuu está vigilando a los militares y venezolanos desde colombia varias aeronaves del país norteamericano sobrevolaron los sectores de cravo norte puerto rondón y tame en arauca a inicios de esta semana en busca de información sobre los movimientos del ejército bolivariano de acuerdo a los reportes de medios locales e internacionales entre ellos w radio miembros de inteligencia de eeuu están desplegando labores de vigilancia aérea sobre la fuerza armada nacional bolivariana de venezuela todo esto desde el espacio aéreo colombiano esta emisora dijo que también el pasado 12 de abril se llevó a cabo una misión sobre el estado de apure donde todavía se registran intensos y duros combates entre los hijos de bolívar chávez y maduro el hijo heredero del régimen contra las disidencias de las far colombianas el avión que está vigilando a nicolás maduro y a sus militares es de la fuerza aérea norteamericana ese tipo de nave está más que preparada entre sus equipos tiene sensores que buscan detectar identificar y geolocalizar señales en todo el aspecto electromagnético esto quiere decir que pueden escuchar todas las comunicaciones entre los efectivos del ejército de maduro bueno familia al parecer el nuevo presidente de la nación americana está siguiendo con la misma política que el anterior mandatario donald trump están vigilando de cerca al régimen madurista hace poco nicolás maduro dijo que los guerrilleros son militares del comando sur y colombianos para entrar a lo profundo del territorio venezolano bueno amigos y amigas esperemos a ver cómo termina todo esto que todo se solucione muy pronto no queremos guerra queremos la paz entre ambos países y en todo el mundo también que dios bendiga a nuestra familia de colombia y de venezuela hasta aquí la información de este vídeo muchas gracias por el apoyo que das gratuitamente a este programa con tu visita ya has hecho todo es más que importante para nosotros ahora me despido hasta la vista hasta muy pronto nos vemos y nos escuchamos chao chao y y y y y